Prepárate para vivir el primer concurso de cante junto de Granada hace un siglo. Con esta afición viajaremos en el tiempo, eso sí, para contar en tiempo presente, como hace un siglo un grupo de intelectuales encabezados por Manuel de Falla, Joaquín Turina, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, entre otros, se propusieron crear este concurso preocupados por la supervivencia del flamenco puro. Mucho más hondo que el corazón actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi infinito. Viene de razas lejanas, viene del primer llanto y el primer beso. La afición surgió tras una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Canal Sur Radio hubiera existido en el año 22? Y de ese punto partimos para crear una afición radiofónica que recoge los previos hasta llegar al último capítulo que es la retransmisión de la gran final. Arrancará con un boletín con noticias y publicidad de la época para pasar a entrevistar a los más grandes. A Federico García Lorca, a Falla y a Emilia Llanos, que fue una mujer muy cercana a la tertulia del rinconcillo. En el segundo capítulo desregará las sorprendentes bases del concurso, donde solo podían participar menores de 21 años y mayores de 70. Conocemos el fallo, la deliberación, todo esto con unidades móviles, tenemos entrevistas, tenemos debate. Ganó el tenazas en amateur, con 73 años, y esa ecuó Manolito Caracol, con 12. Ya cuando dijo, para que no haya discusiones, se va a partir el premio. En mil pesetas cada uno se le va a dar un premio extraordinario. Creo que está aquí. Este martes el Festival de Granada arrancó con un emotivo concierto de Rancapino, en homenaje. Y otro homenaje a este gran acontecimiento de hace 100 años nos lleva hasta el Gran Teatro Falla de Cádiz. Sí, esta noche ofrece la recreación del concierto flamenco el mismo día y a la misma hora con grandes artistas del flamenco actual. Y hemos estado en el ensayo. Fue en un corpus de Granada cuando en 1922, García Lorca y Juan Ramón Jiménez se unieron a un certamen que elevó el flamenco a lo más alto de la cultura. Estaba impulsado por Manuel de Falla. Quería que en su tierra natal se hiciera algo parecido. La única diferencia es que allí se hizo un concurso donde se compitió y aquí se hizo un concierto con dos profesionales que eran dos enormes cantadores, los dos hijos de Antonio de Enrique el Mellizo, Antonio y Enrique. Dos grandes artistas que un siglo después recobran vida en una obra llena de talento. Esto es algo muy romántico que sucede en Cádiz, que se recuerde esto 100 años después, a la misma hora. Flamenco y teatro se dan la mano en esta recreación en la que se han cuidado todos los detalles. Me toca ser el ama de llave de falla y muy agradecida de que me hayan escogido para este papel porque como yo no mando a nadie, pues por lo menos me veo aquí mandándole a don Manuel. Manuel de Falla, nada más y nada menos. Aunque sea tocar estas dos piecitas, así siendo fila la partitura, para mí es un retazo. Como también lo ha sido recuperar el programa íntegro de aquel concierto esencial para el Cantejondo. Que me tiene medio loco antes de salir al lugar.